Hablando de Corridito, el podcast que no pierde el hilo. Sean todos bienvenidos a este subpodcast Hablando de Corridito. Sean todos ustedes bienvenidos. Hablaste como conductora de 1960, Isabel. Exacto. Hola a todos los que nos escuchan en este podcast, que agradecemos tanto todos sus comentarios, todas sus ideas de temas que quieren que hablemos. De verdad, muchas gracias por sus correos. Los leemos todos. Tratamos de contestar. Despacio que voy deprisa, pero contestamos. Ella es, sí, señor, Gloria Angélica Calzada y Ordórica. Eli, no, porque suena ya muy elegante, aunque a mi mamá le haría mucha gracia, pero bueno, porque ella sí es Ordórica y Paulín, que es qué. Ay, yo también soy una sangronada de Dela Scurain y Arribunaga. Olvídate. Gracias. No, no vamos a entrar. Bueno, ya ella misma se ha presentado después de que hoy nos dio una demostración de cómo se conducía un programa en 1949. Así es. No, no tanto, pero fíjate que me llevaste un poquito a quererle preguntar a quienes nos estén escuchando y que sean de nuestra rodada más o menos, si recuerdan hombres como Jorge Labardini, como Leon Michel, como Jorge Riancho. Claro. Esos eran los conductores, los locutores de los programas nocturnos elegantes y ellos siempre estaban de smoking, con sus zapatitos muy de charol, con su moñito aquí, Riancho guapísimo, Leon Michel guapísimo, Labardini muy pintoso también, no guapo, pero como muy distinguido. Y sí, eso se usaba muchísimo, muy parsimoniosa y ceremoniosamente darle la bienvenida a las personas a los programas. Y entonces ellos echaban también las menciones de que el Nescafé y que la quién sabe qué. Ajá, porque todo era en vivo. Pero bueno, entremos al tema en cuestión. Tema favorito de Marisabel. Fíjate tú que sí. Te voy a decir por qué, porque me causa mucha gracia. La gente que me escucha y que me sigue y que me conoce, sabe que a mí hay un tema que me apasiona que se llaman los pedos. Y sí, me apasiona porque me causa mucha gracia, porque yo lo gocé con mi papá toda la vida, chistes de pedos y cosas así. Pero hoy en día, claro, en esta edad que tenemos nosotras, eso sí es algo que es con la edad, quiero decir. El otro día me estaba contando una amiga mía que ya no puede, por ejemplo, ya en las noches, no sé por qué se hace más notorio en las noches. Entonces, estornuda y se mea tantito. Ok. Eso ya habíamos dicho tú y yo en algún programa, que hay que hacer este ejercicio, este ejercicio de aguantarte y lo que sea. Pero bueno, es parte de... Tengo primas, tengo comadres, tengo amigas que tuvieron cinco hijos. Entonces, claro, dicen, a ver, si yo no me hubiese cuidado tanto, tendría la vejiga o ya no la tendría, más bien saliéndose por ahí. Porque, claro, cuando uno tiene hijos, la vejiga cada vez pesa y pesa y pesa. Por eso es la cuarentena, por eso es muchas cosas, tienen su razón. Entonces, ¿qué pasa? Le deseo yo a Gloria. Vamos a hablar de los olores, Gloria Angélica. Vamos a hablar de estas cosas que los que ya tienen edad, sobre todo a los abuelitos, a los abuelitos les pasa muchísimo. Se les salen muchos punes, ¿verdad? Muchos. Y luego les huele muy mal. Su boca les huele mal. Ay, su boca. Vámonos de uno por uno, tú. Sí, vámonos de uno por uno. Porque, ¿sabes qué? Mira, claro que tuve que recurrir a mi cantidad de primas que tengo a decirles, a ver, recuérdenme cosas. Y recordamos lo siguiente. Un día estaba en la boda de una prima de mi edad, o sea, ya tiene sus muchos años de casada. Estaba un tío nuestro muy simpaticón que era medio sordo. Y estaba con uno de sus nietos. Toda la boda se la pasó pedorreándose. Entonces ya nadie volteaba a ver a la novia. O sea, de veras se quitó la atención. Y me acuerdo perfecto. Se quitó la ascensión de los novios. Cuestión más importante no puede haber en una boda. Porque el tío, en fila nueve, se pedorreaba y se pedorreaba. ¿En la iglesia? En la iglesia. Pero no se pedorreaba con prudencia, no. Se le salían los pedos. Así es la realidad. Como dice tu esposo, se le caían, ¿no? Se le caían. Iba caminando y ¡ay! Se me cayó. Entonces el nieto en cuestión, que estaba sentado junto a él, ya le dio tal vergüenza que se tuvo que cambiar de fila. Pero yo tengo una pregunta. ¿Nomás hacían ruido o también olían? Tenían su ruido y su olor. Entonces sí fue quedando como en aislamiento. ¡Se cayó el micrófono! Se cayó Gloria Angélica con todo el micrófono. En aislamiento total. Un drama, un drama. Un drama. Uy, no. Espera, pausa. Pausa, pausa, que se cayó Gloria Angélica. Espera. ¡Qué risa! Ah, no, no, no. Genial. A ver, otra vez. ¿Ya estamos, sí? Ajá. Entonces el tío se fue quedando en aislamiento. Pero el nieto quedaba ahí. ¿Eh? ¿El nieto quedaba a su lado? No, el nieto se dio de baja. Dijo, yo no puedo más. Quiero pensar, quiero pensar que le dijo un par de veces a su abuelo. Pero como ya no oía muy bien, había que gritarle. No, le iba a gritar en la misa. ¡Te estás echando! ¿No? Le dio de baja, se movió. Y de veras los que quedaban alrededor. Mira, esta boda puede haber sido 40 años. 40 y tantos años. Todavía todas las primas lo recordamos con singular alegría. Porque fue un tío muy simpático. No que fuera el simpático. Y pedorro. Las circunstancias de su vida, de su vida, pedorro, sí, sí. Las circunstancias de su vida lo hacía muy simpático. ¿Me entiendes? Y como que tampoco padecía mucho de vergüenza y esas cosas, ¿no? Exacto, exacto. Un día estábamos en una comida en mi casa y entonces un tío que estaba ahí sentado, comiendo con nosotros, se echaba unos eructos, gloria angélica, pero con unos olores. Uf, pero decíamos, ¿cómo hacen? Pero él no crees que tiene ni un resquemor ni, por supuesto, ningún remordimiento de conciencia. Entonces, sí, mi papá en un momento dado nos volteó a ver, diciendo, niños, no se rían porque a todos nos empezó a ganar la risa. Dijimos, ¿qué onda con este tío? Ya mi pobre madre que estaba enfrente de él, pues ya la pobrecita nada más volteaba así de un ladito, sesgando, sesgando el mal olor. Te doy el tip para cuando te toca eso, empiezas a respirar por la boca. Sí, claro. Bueno, yo hoy en día con los tapabocas y con los cubrebocas. Bueno, sí, pero si están olores así insoportables, que no puedes hacer nada al respecto, ni aspavientos, ni nada, es como de... Sí, fíjate que los olores no aplican nada más a los de nuestra edad, ¿eh? El otro día una sobrina mía me estaba contando, me dice, mira, un galancete, no sabes qué divertido, cuate, qué agradable, pero tenía un mal aliento. Y estamos hablando de chavos, ¿eh? Un aliento a cigarro malnutrido, ahí que quedó, este... porque también hay sus problemas de digestión que a su vez pasan a la boca. No, y del hígado también, ¿eh? Y es que a eso iba, porque preparé algunos datos, porque primero que todo me gustaría hablar de cómo se habla de el olor a viejo, hueles a viejo. Y no estoy hablando de un sillón o un saco, estoy hablando de una persona, ¿no? Hueles anciano, ¿no? Y efectivamente hay un olor que de hecho hasta en Japón, imagínate que le pusieron un nombre que se llama el kaneishu. Kaneishu. No es como que digas, híjole, hueles a podrido o hueles a echado a perder, no sé cómo. Sí, claro. Fíjate que hay países que tienen su olor muy específico. Por ejemplo, India. India tiene un color muy especial, ya es precisamente por lo que estás diciendo. Por el tipo de condimentos que usan para cocinar, por el tipo de tal, India huele de una manera muy rara. Los mexicanos no nos damos cuenta, pero se me lo hizo ver mi esposo, que mucha gente se lo ha comentado. México huele a maíz. Ok. Huele a maíz, o sea, es un olor a tortilla que como nosotros crecimos aquí no nos damos cuenta. Un día veníamos en un avión y subió la selección de fútbol de, me da igual qué lugar era. ¿Otro país? No, sí, otro país. No te puedo explicar el olor. Y claro que decíamos, ¿será que así como para nosotros es un olor no tan agradable el olerlos a ellos, será que nuestro olor a ellos también les moleste o les saque de onda o digan, ay, qué raro huele esta chava. Claro, claro. No puede ser así, ¿no? Pienso yo. Pues probablemente. Ahora, hay tantos factores que intervienen en cómo olemos o a qué olemos, pero bueno, quería empezar con el tema de la edad, ¿no? Evidentemente decías, bueno, también cuando las personas mayores, o sea, hay un tema con el aseo bucal, mira, no, el otro día que fui al dentista. Y el higiénico, ¿eh? Por eso, pero vámonos por partes. El otro día que fui al dentista a llevar a mi mamá, este, escuché que el doctor estaba refiriendo todo un tema de una persona mayor y le decía a mi mamá, mira, Gloria, así de, bueno, así le dice mi mamá, entonces le dice, mira, Gloria, es un tomante, este, es tan importante el aseo intenso. Así le dice mi mamá. Qué bien tenés. Ok, pues así se llama. Sí, qué menza. Disculpa, Isabel, siento que ando un poco... Sigue, 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 sigue. Porque estás muy guapa y muy bien. Ay, te agarrago. Y entonces, le dijo, no sabes lo importante que es que las personas mayores le metan como turbo a la limpieza dental. Dice, todos tenemos más tiempo cuando somos mayores, ¿no? Ya no estamos tan en la carrera, no sé qué. Porque, dedícale 20 minutos a la limpieza de tus dientes cada noche. Cepilla los despacio, masajea las encías y pásate el hilo dental. Porque, ¿qué crees? Todo el cuidado que hayas tenido previo a los años juveniles de tu vida, que haya sido muy cuidadoso y sí, lavarte los dientes tres veces al día y hacerte tus limpiezas cada seis meses con el doctor, que es lo recomendable, ¿no? Con el ortodoncista, no, con el dentista. Muy bien, te van a ayudar. Pero donde no, donde le aflojes, puedes perder todas tus piezas dentales y entrar en el infierno del dentista. Pero además, tener un aliento fétido, porque entre que, pues sí, somos mayores y olemos un poco diferente, ¿no? Y si tu dentadura está con caries, si tus encías están, ¿cómo se llama? Inflamadas. Y además, ahí, en esos, cuando las encías se inflaman, ahí alojan restos de alimentos y huele espantoso. Entonces, si siempre tenemos que ser cuidadosos con nuestro cuidado dental, de mayores, Isabel, el triple. Porque si no te conviertes en el señor de la misa que apesta... Que tiene muy mal aliento. Que sí. A ver, pero te voy a decir qué sucede. Entonces, ¿qué sucede con las personas de la cuarta edad? ¿Qué? Ya no se quieren hacer nada, les da una flojera horrorosa. Tú dime en qué momento se va a parar tu mamá o mi mamá, que ya era... O sea, mi mamá creo que dejó de visitar al dentista empezando el ciclo. No sé cómo explicarte. O sea, mi madre... Y mira, bendito sea Dios, se murió con todos sus dientes bien puestecitos, ¿eh? Qué bien. Porque no podía haber quedado sin dientes. Claro. Bueno, era un mamá... Mami, este, mira, vamos a... Hay que hacer el hilo dental. El hilo, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Claro, a ver, vamos a poner... Toda su vida no existió eso. En situación, exacto. Ellos no conocieron el hilo dental, no sabían que existía, punto que lo conocieron cuando tenían 50 años. Ya no están ni acostumbrados, no es un ritual de su vida el hacerse su limpieza dental y usar su hilo dental y tal y tal. Pero, entonces, le dicen a tu mamá de 84... Fíjese, doña Gloria, porque así se llama, este, hagas el hilo dental. ¿Tú sabes cuándo va a hacerse el hilo dental tu mamá? O sea, va a decir, ¿de qué me están hablando? Yo ya me quiero ir a meter a mi cama, quiero mi pijamita, quiero... Porque esa es parte de la vejez. 100%. Sí se va a lavar los dientes, claro que sí, pero como se los lavó toda su vida. Lo que hay que hacer, que es lo que acabas de decir... No, pero mi mamá no es la que no se lo hacía, le estaba contando de una persona que estaba, o sea, con la venta... Dice, casi le tuve que tumbar todos los dientes que le quedaban porque ya... Imagínate qué horror. O sea, ¿qué sucede? Te empieza a quedar una pequeña raicita, entonces ya al día que muerdes algo, este, se te tróna el diente, en fin, pasan una serie de cosas. Entonces, yo siempre he dicho, porque aparte yo he sufrido una mala dentadura toda mi vida, que si alguien me hubiera de verdad echado la mano a decirme, Gloria, no tiene... O sea, por favor, si tú además naciste con este problema de que tienes muchísima acidez, el tu pH muy, no sé qué, muy ácido, es fundamental que estés muy al pendiente de esto, porque yo ya pasé por un... bueno, es más, no estamos hablando de mí, pero sí es verdad... Yo también, de operación de encías, tú ya estás operada y yo también. Con la edad, con la edad, eso se vuelve más... Y no es de edad de muchachos, ni lo piensen. No, 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 pero cuando te vuelves... Es de pH. Es de pH, pero se vuelve muy... se vuelve un problema y te puedes... Es cuando los viejitos... De mi popote. Es cuando las personas mayores se quedan chimuelos y empiezan a tener que usar dentadura... Postiza. Postiza, de pegatina, Isabel. Todos los abuelos usaban... mi mamá no usó, ¿eh? Mi papá creo que nada más era como un puente con un par de colmillos o algo así. Pero sí tengo gente cercana, muy mayor, que sí de plano... Ajá, está así. Sí, claro, es que sí. Sí, sí. Y que nunca... no les enseñaron a tener ese cuidado. Entonces, ¿qué pasa? Este mal aliento, como dice Gloria, que es ahuyentivo, porque donde te pares y te sientes frente a alguien y hables, vas a acabar como mi tío en la misa. Solo a la redonda. Exacto. ¿Por qué? Porque a nadie se le antoja ni estar oliendo ni tienen por qué aguantarse el mal aliento de nadie. Esa es la verdad. Luego el sobaquiux. Aquí pasamos, a ver, de la adolescencia, que son unos olores bastante desagradables en todos los aspectos. Sí. De la boca, pero del sobaco, pero de los... Y de los píceses. Píceses, pero de los pedos, pero de los todo. Luego ya pasamos a una edad más regenerativa en cuanto a que nos cuidamos mucho, pasa esa horrorosa edad que la adolescencia es una enfermedad que se cura con los años. Cada vez tarda más, pero se cura. Muy bien. Y pasas ya a esta edad consciente de decir, ok, tengo que bañarme diario, tengo que poner un desodorante, tengo que, tengo que, tengo que. Luego vas, insistimos, cuando uno empieza a ser muy mayor, muy mayor, y hablamos de la cuarta edad, vuelves a ser aquel adolescente, pero ya con poder, que es mucho peor. Mami, métete a bañar, no quiero, punto, yo obliga a tu mamá a meterte a bañar, o sea, olvídate. Yo a mi hijo le doy tres chicotazos y lo meto a bañar. A mi madre, pues ya no se puede, ¿estás de acuerdo? No, estamos de acuerdo. Entonces, hay que cuidar ese tipo, hay que cuidar, es que estoy acordando de las anécdotas de mis primas. Hay que cuidar ese tipo de cosas porque es bien importante. Estos olores, híjole, es que llegar con alguien que huele a sudores, o el que fumó y tomó el día anterior. Pero además, olor a sudor rancio, Isabel. Y entonces aquí entra otro factor, que es que las personas mayores a veces también tienen su suetercito de todos los días, o no se quieren cambiar de ropa. No lo quieren lavar. O no quieren lavar, o all of the above, y entonces ya de repente dices, ¿qué onda con el suéter del tío Heriberto? ¿No? Y entonces ya no te puedes acercar. Y diría un amigo torero, el mismo lloro. Es que los toreros siempre dicen, el vestido es de granate y oro, es de plata con quién sabe qué. Dices, el mismo y oro. Exactamente, o plata, ¿no? O plata, o plata, sí. Pero entonces, ¿qué pasa? Esos son los típicos abuelitos a los que el nieto le dice, dale un beso a tu abuelito. ¡No! No los quieren saludar porque huelen raro. ¡Claro que no! ¿No? ¿Te ha pasado alguna cosa? Por supuesto, pero por supuesto que ha pasado una tía venía con su chofer. Ok. Un día te venía la tía con su chofer, y la tía se echó un par de pedos bien apestosos. Ok. Porque la digestión, ahorita entramos en el tema del estómago, ¿verdad? Ajá, en la digestión. Justo venía de comer y entonces le dio la digestión, y entonces sin piedad, no creo que se preocupó, levantó cadera y sopas que ahí te voy. Y entonces, fue tan evidente que se empezó a reír de ella y se empezó a reír del chofer. Entonces, mientras más se reía mi tía, más pedos se le salían. Insisto. ¿Edad de la tía aproximada? 81. Ok. Y entonces, le dijo al chofer, mire usted. Esto que acaba de suceder hoy, nos lleva a dos caminos. Uno, viene ya a vivir a mi casa. O lo corro. O lo corro. ¿En qué quedaron? No, ni a ni ve. Todo fluyó igual, pero fue genial. La conclusión de la tía. Mire, ya es tanta la confianza. Ya, después de esto, ¿qué le puedo yo decir? Mucha intimidad. O se viene a vivir a mi casa, o lo corro, porque esto ya es de una hermandad que le voy a decir. Sí. Exactamente. Porque entonces pasamos al tema de la digestión de los alimentos. Claro que sabemos que hay alimentos que son de difícil digestión. Sin embargo, el proceso digestivo per se, también hay gente que lo lleva muy mal. Y la verdad es que... Pero es con la edad también, ¿eh? La edad te ayuda. Y se va agravando con la edad. Eso es bastante mal. Sí. Y cuando pasan al baño esas personas, ya todo el personal familiar y doméstico y demás, dice, está en cuarentena el baño. Ese sí que está en cuarentena. No se les ocurra. ¿Dónde está el tío? Y vamos a llamarle el tío Hiberto para siempre. El tío Hiberto, ok. ¿Dónde está el tío Hiberto en el baño? ¡Uh! O sea, censurado. Exactamente, clasurado. ¿Dónde están rayitas amarillas, sabes? Exactamente. Es una del crimen. Escena del crimen. No, no, no. Péllate los ojos. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, sí es verdad que nos podemos volver más dolorosos con la edad porque los procesos, los digestivos, los, ¿cómo decís? Metabólicos, pues, son más tardados. No sé más qué. El pelo también es importante lavárselo. También apesta mucho el pelo. Hay pelo, o sea, insisto, el niño que se acerca al tío Hiberto a darle un beso porque la mamá lo está obligando. Y el niño está contorsionado diciendo, no quiero acercarme porque huele horrible, porque le huele el pelo. O sea, de veras, a ver, ¿qué misión? Aquí vamos a hacer una cosa un poquito más seria. ¿Qué misión tenemos nosotros que todavía tenemos esta claridad, este olfato importante? Ayudar a nuestros viejitos, de veras, ¿eh? A que no caigan en este rango de el niño no lo quiere saludar y ya no lo podemos sacar de la casa porque de veras huele horrible. Si es una tarea difícil, no es una tarea fácil. Con mi mamá fue muy complicado porque aparte se le va a olvidar. Yo ya me bañé. No, no te has bañado, mamá. O sea, porque sí, andaba ya con una demencia senil importante, entonces no, ni se acordaba si se había bañado, si no se había bañado. Ni sabía qué hora era tampoco a veces, pues claro. Exacto. Pero es misión nuestra mientras estemos cuerdas y claras, nosotros como nietos, como hijos de gente mayor, de tratar dentro de todo lo que se pueda que estén lo más limpios posible en todos aspectos. La boca, los oídos, el pelo, que se les ponga su... No quieren desodorantito muy bien, que se les ponga su talquito, siempre una locioncita. De veras, de veras, es tan, tan importante. Y yo siento que al final también para ellos debe de ser, aunque luego te acostumbras a los olores, y hasta a los malos olores te acostumbras, deben de sentirse como más frescos, más... No, obvio. Claro. Más limpios. Oye, tú imagínate un matrimonio, ¿no?, que llevan juntos 60 años y pues esas cosas empiezan a suceder. Claro, han estado juntos todo ese tiempo, pues ya se conocen sus olores y sus gustos. O sea, se conocen tan bien que hasta sus olores se conocen. Pero sí, por supuesto que ha llegado momentos en que yo me acuerdo, mi mamá contaba de una amiga de ella que tenía un esposo que decía, puta madre, o sea, me tengo que cambiar de cama, no puedo dormir con esta persona. Porque en la noche cuando ronca, este, y a la hora de hacerlo por la boca, sale un olor fétido que sientes que se... que se está saliendo el gas de la casa. ¡Vamos a explotar! No, se rompió la tubería del caño. Ah, sí, cierto. Se rompió la tubería del caño. Qué barbaridad, qué cosa tan espantosa. O sea, fíjate que el otro día venimos en un avión y venía, venía una, una señora caminando delante de nosotros, unas cuantas personas adelante. Y se ha echado un pedo a la señora, pero importante. O sea, el túnel, el de este que te lleva al avión, se infestó del olor de la señora. Traía una nieta tipo 12 años o así, con sus orejitas de Disney, que yo siempre digo que uno sabe cuando viene de Mérida o cuando viene de Disney o cuando viene de ciertos lugares que son muy clásicos. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, todo el que trae el sombrero charro mexicano en el aeropuerto de Amsterdam, ¿de dónde viene? Pues de México, está clarísimo. Entonces, ahí venía con sus orejitas de Mickey Mouse. Y la niña, ¡mi abuela se ha hecho un pedo! ¡Mi abuela se ha hecho un pedo! ¡No! Se salió, se salió del túnel, nos dejó a todos los que no tenemos nada que ver con la abuela, a que nos tragáramos el pedo de la señora. Bueno, la señora no se inmutó muy elegantemente, llegó, se sentó en su lugar. ¿No crees que tuvo espabiento de pensar voy por mi nieta? Era sorda y no se enteró que la nieta ni fue. Claro, claro. No voy por mi nieta, ni creas que preocupada. Estaba yo dos asientos adelante, dos filas adelante de ella, ni observando a ver si venía. Dijo, pues ya llegará la nieta. Entonces, llegó la nieta, que trató de pasar desapercibida, o sea, de su abuela. Y su abuela le dijo, ¡eh, eh, eh, fulanita! Aquí está tu lugar, mamita. Ahí se sienta la pobre luz, junto a la abuela. Y le dice la abuela, la próxima vez que me dejes sola porque me chungas, te quedas sin viaje. ¿Quedó claro, chula? Ah, pues a billetazos. A billetazos, dijo, si no la agarro por un lado, la agarro por el otro. Te quedas sin viaje, chula. Es la primera y última vez que me dejas parada en un túnel del avión, gritando la evidencia y salirte corriendo. Ahora, fíjate, para todos los olores que hemos dicho, hay remedios, ¿no? El aseo dental, ir con tu médico, que te hagan tu... Hijo, el del pedo sí está muy difícil. Es que a eso iba. Ese, ¿cómo le hacemos? Todos los demás, es un tema primordialmente de higiene. El del PUN, pues es digestivo y ese no lo puedes controlar. Porque donde haya... Perdóname, porque si yo como lo he equivocado, también puedo fulminar a todo el avión, o sea, sinceramente. ¡Claro! ¿No? Ese sí no tiene solución, Gloria Angélica. Bueno, hoy en día hay un espreycito que medio hechas en el baño. Ah, pero ese es cuando vas a hacer popó. No te vas a hacer popó, pero si te echas un pedete importante de buen olor, no hay forma. El cerillo, ¿eh? Acuérdate del cerillo, es importantísimo. No, el cerillo es la salvación total. Y además descubrí los cerillos que les voy a poner, este... ¿Cómo se llama? En el video de Puro Globo, les voy a poner la información de estos cerillos, porque es un cerillo que lo enciendes y la primera partecita del cartón del cerillo es incienso. ¡Ole! Huele... ¿Y es de madera, el cerillo? No, es de cartón. Hijo, es que es bien importante que sea de madera porque eso es lo que quita el olor. Isa, este creme que yo lo he usado en múltiples oportunidades. No quiero quitarte esta información tan importante. Siento que estoy dando un dato de esos que... Sí. Salvan una relación y cosas de esas. Salvan todo. Salvan tu dignidad en un avión, salvan tu... Sí, 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 salvan todo. Estoy de acuerdo contigo. Cuéntanos ese cerillo de dónde lo conseguiste. ¿Cómo no? No, es que es lo que no me acuerdo, pero voy a buscar el dato. Ahora, hay otro olor... Me da un poco de pena entrar en este tema. Por favor. Voy a empezar de la siguiente manera. Soy tu amiga, tenme confianza. Aquí estoy, yo te apoyo. Sí, tú puedes. Entonces mi abuelita y su hermana Tite, mi hermana que nunca se casó, que vivió con la tía Tite que nunca se casó, iban todos los días, pero todos los días, a la misma misa, a la misma hora, a la misma... Todo, ¿no? Entonces, había una señora muy linda que también iba todos los días a la misma misa y saludaba muy amable a las hermanitas Paulín, ¿no? Mi abuelita y la Tite. Buenos días, ¿cómo le van? Total, se empezaron medio a hacer amiguitas. Y se van dando cuenta ellas, primero, que sospechosamente la señora todos los días traía en la misma ropa puesta, ¿ok? Todos los días. Primer síntoma de... O sea, no era como el Puma que tenía 50 smokings idénticos. No. La misma ropa. La misma ropa tenía esta señora tan amable, que hasta yo la vi, ¿eh? A mí me tocó conocerla. Y entonces, de repente, cuando ya se sentaban medio juntas o se quisieron sentar juntas, se dieron cuenta que la señora despedía un olor fétido proveniente de sus partes bajas. Madre santísima. Sí, aparentemente, y hay una palabra que no sé cómo se dice, la voy a poner, espero, aquí en posproducción, a ver si... Pero es una palabra asquerosa, que básicamente es cuando la gente, cuando va al bañito, no se limpia bien y quedan como bolitas del papel. Con todo y todo, y entonces ahí permanecen, y si no te cambias de ropa... Pegados en el culo, pegados en el ano, directamente. Sí, Lisa, básicamente, pero además, día tras día, sin cambiar ropa interior y con la misma ropa y repitiendo la acción todos los días, tú imagínate lo que... Entonces mi abuelita y... ¿Le llamaban el zorrillo? Sí, pero es que tiene un nombre, este... Se me olvidó averiguarlo, guruminos, es como G. Y entonces, ellas que, te prometo que les faltaba, de verdad, dos escalones para llegar a ser santas, a mi abuelita y a ti, de buenísimas personas, piadosas, compasivas, amorosas, en fin, dijeron, o sea, esto es más fuerte que nuestro ser, esto es más fuerte que nuestra compasión. Que nuestra piedad y nuestra compasión. O sea, yo me acuerdo que platicábamos, y aquí es donde entramos en otra parte de... De los olores. De la reflexión. Diga. Isa, ¿cómo le hace uno para comunicarle a otra persona? Es muy difícil. ¿Qué crees? Está pasando esto. O sea, existe una manera que a ti se te ocurra en que tú le puedas comunicar al tío Heriberto que ya necesita mandar a la tintorería su suéter verde, o que a la señora esta, dejarle una notita y decirle, señora, disculpe, es importante, quiero que sepa que esto está pasando a su alrededor. ¿Qué harías? O sea, yo no sé. Yo, Isabel, yo creo que yo desde el amor, yo creo que soy de las que pienso que todo lo que digas, por más fuerte y doloroso que sea, si lo dices desde el amor, tiene una connotación diferente. Está bien. Esperemos que esta, digo, no dudo que tu abuelita y Tete hayan sido personas encantadoras y nadie les dijo, pueden decírselo de esta manera. Pienso que ahí, ¿iba sola la señora siempre? Solita, me acuerdo de ella con sus pantalones rosas todos los días. Fue como perfecto de ella. Chistoso, ¿no? Yo pienso que desde el amor, no, no. Sí, pero, a ver, mucho gusto, Doña X, ¿no? ¿Cómo está? Ay, qué gusto. Doña Heriberta. Doña Heriberta, pues eres el tío Heriberto y Doña Heriberta. No, nos da mucho gusto saludarla, buenos días, cómo amaneció bien, qué bueno. Y entonces, ajá, y de ahí a la conversación, o sea, cómo brincas, cómo la abordas, cómo abres esa puerta a decirle, con todo el cariño del mundo o con mucho respeto le quisiéramos decir, no, mi abuelita y Tete se iban a desmayar. Pero yo pienso que a lo mejor hay métodos, no sé, de repente, déjale un papelito, ¿no? Ya sabes que ahí siempre se pone a decirle, señorita del pantalón rosa. Siempre llevan, ¿sabes qué? Siempre llevan su librito de la vibria y su librito de las lecturas. Papelito ahí hubiera estado bien. Pero bueno, y ya, y entonces al tío Heriberto, ¿cómo le dices que tiene que mandar a la tintorería? Así es el tío, tío, si le dices con todo amor. O le ofreces que se lo lavas, ¿no? Tío, voy a la tintorería. Sí, déjame tu ropita, déjame tu ropita porque me parece que sí que no se ha lavado. Déjamela un momentito y te la lavo en un segundo. Pero es que luego la terquedad de los señores de la cuarta edad es, uff, de verdad, es muy cancina, muy cancina. Ahora, no hemos hablado, Gloria Angélica, de que esto le pasa mucho y mira que tengo curas que amo y son amigos míos. Pero el cura generalmente tiene un muy mal aliento. ¿Por qué? Porque hablan mucho, porque están dando sus homilías y sus cosas y nunca beben agua. Es muy importante. Señoras y señores que nos estoy oyendo, cuando uno está nervioso, generalmente se te seca la boca. Al secarte la boca y no meter un liquidito, diga, sea agua, un tecito o así, ese olor se queda ahí. Entonces es horrible. ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Estoy contigo porque la saliva, una de sus funciones es eliminar la bacteria. Y entonces, al tener la boca humedecida, ya sea con tu propia saliva, y si no tienes agua cerca, empieza a ser así hasta que produzcas salivita. Para que no tengas la boca seca es muy importante. Exacto. Se han fijado todos nuestros podcast oyentes. Pues, se han fijado que, por ejemplo, todos los políticos, toda la gente que habla en público, siempre tienen un vaso con agua. Claro. Justamente por eso. Porque al hablar mucho se te gasta la saliva, no estás reproduciendo la misma cantidad de saliva que podrías reproducir generalmente. Si estás nerviosa, entonces, también, entonces esta saliva se vuelve bastante... Pobres dentistas, ¿verdad? Estoy pensando. Sí, pero ellos sí usan para que veas siempre cubrebocas. Pues, sí, pues, sí, pero agacho. Ahora, también el proctólogo es lo que tiene sus solos. Isabel, a ver, espérame. Vamos a continuar con los olores y cómo remediarlos. ¿Y cómo remediarlo? Hay un enjuague bucal que yo ya vi el otro día y que está bueno. Se llama Detox. Y entonces, lo que hace es justamente cuando ya hay... ¿Es enjuague bucal? Sí. Entonces, ajá, y aquí lo vi en el súper y tengo uno ahí y está rico porque de repente una vez a la semana, a lo mejor después de hacerte una muy buena, este, ¿cómo se llama? Pasadita del hilo dental y tal, luego le haces un buche con eso y entonces, pues, ya lo echas. Ojo importante, los productos de higiene bucal que no contengan alcohol porque el alcohol acaba causando el mismo efecto en el aliento. O sea, te seca la boca, por lo tanto, pues, te huele, ¿no? Exactamente. En fin, no voy a decir las cosas que te dan. Oye, buen dato, buen dato. Déjame apuntarle el del Detox tú. Ay, te voy a mandar la foto y si te la voy a poner aquí. Ah, te lo voy a... Y te lo voy a andar agradeciendo. ¿Cómo no? Entonces, bueno. Sí, este... Entonces, obviamente, ya dijimos que... Que aquello de la axila, pues, puede ser un tanquito, depende, pues, del estado de la persona, ¿no? Ahora, hay desodorantes, familia, que dejan de funcionar después de un tiempo. Quiero decir, tu cuerpo se puede volver un poco ya acostumbrado a X desodorante que ya no te está haciendo la función correcta que tendrá que hacerse. Es importante, de veras, buscar qué desodorante. Primero, hay que usar desodorante, no antitranspirante. Sí. Porque el desodorante no te tapa los poros, el antitranspirante te tapa los poros. Claro, no hueles a sudor, evidentemente, pero todo este... A ver, el sudor es natural al final del día. Es algo que tenemos que... Hay gente que no suda, por ejemplo. Yo tengo hermanas... ¡Cabe! Que no suda. Ajá. ¿No? No suda. Entonces, al final del día es contraproducente porque es una forma de sacar toxinas y una... 100%. Bien. Pero, entonces, si usas antitranspirante, no es lo correcto porque te tapa los poros. Hay que usar desodorante. Y ver qué desodorante es el que te ayuda a transpirar lo menos posible. Hombre, si estás haciendo ejercicio, obvio vas a transpirar. Pero, pues digo, si eres una persona que tienes mucha sudoración, buscar el desodorante que luego... Te digo, repite desodorantes que dejan de tener... Ya, no sé si tu cuerpo, si tu pH, si tu... Me da igual. No, no, escuchamos. Se acostumbran y hay que cambiar de desodorante. Ok. Por ejemplo. Ok. Ahora, hablemos de la digestión nuevamente y decir... Todos sabemos qué alimentos nos caen pesados. Pero, en general, por ejemplo, los lácteos. Los lácteos, está comprobado que son inflamatorios, pero, además, o sea, te acaban generando una especie como de... ¿Cómo se dice esto? Una flemita. Sí, una serie de cosas. Por ejemplo, para cantar, jamás podemos tomar nada de leche. Nada que contenga lácteo. Sobre todo leches. Porque te hacen esa... Exactamente esa... Es como una telita que entonces... Sí. Una peliculita. Una peliculita. Exacto. Entonces, evitar los alimentos que sabes que te generan gases y que, además, a la hora que están en la panza... Porque uno conoce sus gasesillos de uno, porque todos tenemos. El que no, por favor, que me escriba, ¿no? Para llevarlo al museo de algún lado. Exactamente. Entonces, cada quien conoce sus olores bastante bien, como para saber... Oye, no, yo cuando, como no sé qué, ¿no? Sí, dejo en cuarenta en el baño. Entonces, tratarlos de evitar, porque cuando, además, ya con en los años, puede ser que ya no tengas ese control de esfínter como para... Porque cuántas veces se te ha querido escapar uno, pero uno hace acopio de fuerza y de valor, y no se sale porque no se sale. ¿Me entiendes? Pero ya cuando... No se te vaya a ocurrir, se te cae la servilleta en el restaurante, agachas a recoger y se te sale el pedo. Exactamente. Es que es así. En un esfuerzo se te sale. Y aunque no la recojas, también. No, ya no se hace recogerla o salir corriendo. Te voy a decir otra cosa. Sí. Muy importante que sepa la gente, muy importante. Yo que soy de cenar, ahorita estoy, hago mucho el ayuno intermitente, pero cuando ceno trato de ensalar ensaladita o así. Cuidado. La lechuga es muy, muy mala. Gaseosa. Es muy gaseosa. Hay que comer o espinaca, o verde, pero muy verde, no el verde clarito que es esto, las lechugas. Porque esas te provocan una cantidad de gases, se te inflama el estómago. Eso es así, punto. Sí, sí, por ciento. A lo largo de la comida y estás medio inflamadita, pero bueno, todavía tienes toda la tardecita para que afloje. Entonces, como dicen, que se te salga un airecito como quiera, ¿no? Si hace ruido, ups, qué pena. Tratarás de que haya una lata cerca y la patearás. Oye, pero descargas el animal. Exactamente. Pero ya fumigar a la audiencia no está tan padre, porque ese sí es un momento súper incómodo. Todos nos podemos hacer como que no oímos un pedito, ¿no? Sí, pero está como la tía, te digo, con el chofer. Exacto. O sea, no hubo cómo evitar que el chofer se riera, que mi tía se riera, porque ya dijo, ok. Sí, no, ya bajen los vidrios, por favor. ¿Cómo ocultamos esto? ¿Cómo ocultamos esta evidencia? Y fue incrementando, te digo, mientras más se reía mi tía, más pedidos. Y te voy a decir, ¿qué es lo que pasa con esos momentos tan, no quiero que se note, todavía es peor, porque te empieza a dar la risa, el nervio y todo se incrementa. O sea, si tenías un poco de popó, vas a acabar haciendo mucho popó. Si tenías muchas ganas de hacer pipí, dices, ay, con un vaso la lleno, porque, perdón, a los artistas nos pasa muy seguido. Esa es la verdad. Hay lugares a donde llegamos a cantar donde no hay un baño cerca. O para ir al baño tienes que pasar por donde está la gente. Pues, evidentemente, no. Claro. Entonces, claro que, yo confieso, yo he hecho pipí, pipí, en vasos. Traigan un vaso porque no puedo salir a hacer pipí, porque tengo que hacer pipí. Ok, yo quiero hacerte una pregunta, Isabel. Por favor. Muy técnica. Por favor. Una vez que ejecutas este acto, ¿a quién le entregas el vaso? No, no, por supuesto que no. Nosotros lo que siempre exigimos son flores, frutas, agua y un basurero. Ok. Muy importante. Ok. El basurero, muy importante. ¿Por qué? Porque te hace pipí. El basurero, nuestra Fabi siempre trae una bolsita. Si no, yo. Ok. Y con una bolsita de plástico que forra este mismo. Nos pasa muy seguido. Esa es la verdad. Y quien diga que no es mentira. O sea, los hombres no tienen tanta bronca. Qué revelación tan divertida, Isabel. Es una revelación terrible la que estoy haciendo. Pero, entonces. ¿Qué hay aquí? Oye, y un fan afuera. Yo te la compro. Te compro la pipí, Isabel. Claro que no, guácala. Pero, entonces, estás haciendo pisces, te empieza a ganar la risa porque las otras dos andan diciendo sandeses y jajajaja para hacerle otro vaso. No sé de dónde sale tanta pipí que no eran tus ganas tan mayores. Como que vas exprimiendo, te vas como exprimiendo, haciéndote de repente, o sea, por la risa. Pero, entonces, no es directo al bote. Hay un vaso de por medio. ¿Para qué el vaso? Si te puedes, lo puedes hacer directo en el bote. Ay, porque, ¿qué tal que alguna otra quiera hacer su pis? No, 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 no. En el vaso. Claro, 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 claro. No, por favor, no. No se puede. Entonces, ya del vaso ya se deposita en el bote. Ya el vaso lo deposita. Ahora, ¿piden un vaso o piden tres vasos? No, no, pedimos cincuenta vasos. Porque, ya si acaban usando el mismo vaso todas, pues es lo mismo que el mismo bote. No, claro que no. Si el vaso ya se llenó de pipí, ¿cómo crees? Ay, Isabel. No, no. Siempre te ponen vasitos de plástico de estos, ¿no? Para servirte agua o lo que sea. No, pues ya hemos pasado sus penurias. Sí, sí, hemos pasado sus momentos complicados. Ahora, nunca su popó, ¿eh? Ahí sí me parece ese retortijón que te dan de... De al final. No pueden ni respirar. No puedes ni respirar, güey. Es como una contracción, pienso yo. Nunca tuve contracciones porque mi hijo fue... Yo tampoco, pero... ...depensaria, pero quiero pensar que es esta respiración de... Porque te estás haciendo popó. La gota fría. Yo no sé si la canción de... Yo no sé si la canción de Carlos Vive se la dedicó a esa gota fría, ¿no? Que es cuando te da el retortijón. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, no! Genial. Esa connotación fue buena. Sí, la gota fría. Y luego, sí, te dan sudoraciones espantosas. ¡Ay, no, no! Retortijones y escalofríos. No, no es una sensación bonita. No, 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 no. Ah, bueno, hablando de olores... Ya, me voy a acusar porque tú ya contaste una. Entonces, el otro día, que fuimos al dentista... Allá. Yo no me acuerdo. Me urge ir al baño. No, o sea, pero este es el baño donde están entrando todas las personas que pasan el edificio este. O sea, digo, es un edificio chiquito de consultorios. Uh-huh, uh-huh. O sea, y detrás de mí habrían... El que te da la llave la secretaria. Casi, casi, estaba abierto. Este ni siquiera lo cerraba porque era nada más para abrirse las manos. Y en eso, volteo y le digo a... ¡Sí, Cristo! Mamá, siéntate ahí y... Ahorita vengo, mano. No, no, y párate aquí, dejen darte. No, y entonces, pues efectivamente, estaba yo con unas emergencias durísimas, Isabel. Entonces, no terminaba y no acababa la cosa. Pero además, por supuesto, la ley de Murphy aplicada, cuando ya finalmente sientes que puedes, ¿no? Salir de ahí, no se va todo. No puedes calar, no puedes calar, no puedes calar. No puedes calar el agua y no sé qué. Pero además... Es horrible. ¿Qué crees, Isabel? Pues no olía bonito. Entonces, tú, por favor, dime. Y a mi padre, nadie caga rosas. Y entonces, ¿cómo le hago yo? Si además de que no se está yendo... Eres gloria calzada. A la velocidad... ¿Eh? Eres gloria calzada. No, no, no tengo... No hay spray de ese que le echas en los lugares públicos. Exacto. Nadie sabía mi identidad porque tenía una cubrebocas. No, sí, eso estaba... Era de súper infaunito. Eso ayuda un poco, pero te voy a decir. Solución. Solución. Ay, perillo. Frinquencito, este de spray, impresionante, importantísimo el cerillo. Sí, claro. No tiene cerillo. Hay el spraycito este del que estábamos hablando cuando... Pero hay el de bolsa, que es chiquitito. Sí. Ahí lo traes. Siempre. Sí, señor. Siempre. Ahora bien, que se sepa. Esto fue una emergencia, Isabel. Yo no iba preparada para esta situación. De ninguna manera. No, es que en la bolsa siempre tiene que estar. Ah, es que Isabel... A ver, habría que ver tu bolsa de Mary Poppins. Ya, ya, pues te estoy diciendo. Es algo elemental. Llevas tu licencia, llevas tu cartera, sí. Llevas tu cubrebocas, sí. Traes la careta, también. Y traes el frinquencito para el popó, también. Exactamente. Y por último, el más gross de todos, el más... Creo que el más asquerosito de todos estos olores, es el de que cuando vamos al bañito y sí, este... Hay que tratar de... Si no eres una persona que te bañas todos los días o no tienes planeado hacerlo o algo, pues entonces sí, inviértele a tener una toallita con agüita para que te puedas asear como si fuera casi de Ovidet. O sea, cuando vas al baño, porque ese olor sí, ese sí no tiene perdón de Dios. Sí, sí. Híjole, perdón por la gente que estuvo escuchando este podcast desayunando, comiendo, porque igual y les amargamos su comida. Pero son cosas reales que pasan en la vida, ¿verdad? Familia querida y sobre todo que hay que buscar su remedio. Siempre, siempre queremos encontrarle soluciones y decir que ser agradables y ser buenos ancianitos y buenas personas mayores siempre ayudará. Pero si olemos lindo, uy, así sí nos van a abrazar siempre. Ayudará mucho mejor. Y el sobrinito Humbertitito te va a saludar. Sí, ¿no? Y entonces te pasan al niñito recién nacido, o bueno, no, esos no, ni saben hablar, pero hazte cuenta, ¿no? Te pasan al sobrinito de tres años y sí se viene contigo. Sí, acepta que le des de comer. O sea, sí conviven contigo y no. Es decir, mi tía Heriberta huele horrible, mamá. Huele a popó. Mi tía Heriberta. No, ya, ya. Oye, un día, ¿sabes qué? Vamos a hacer un podcast. ¿De qué? De los nombres. De los nombres que te son karmáticos. Ok. Ese es buen tema. ¿Dolores? Por ejemplo, dolores. Sí. Por ejemplo, angustias. Ajá. La tía Angustias, ¿por? ¿Y la tía Prudencia? Ah, ya nos estamos adelantando. Ya, no, no, por eso, este tipo. Vamos a hacer una tarea importante de nombres. Es más, mándenos nombres de las parenteras que tengan, de esos que dicen, por ejemplo, el tío Cesario. ¿Por? Exacto. ¿Por? La tía Cesaria. Ahora, prefiero Cesario que Cesaria. ¿Por qué le pones Cesaria a la niña? En fin, mándenos, por favor, acuérdense que hay que dar like, hay que compartir, por favor, el podcast lo más que puedan. Háganos sus comentarios en la página. Suscríbanse, que eso es importantísimo. Por el amor de Dios. Por el amor, y mándenos nombres raros para que hagamos este programa. Y temas, yo prometo que la próxima semana voy a estar muy aplicada otra vez, revisando todos los correos, pero es que se me juntó la chamba tantito. No, a ver, Gloria Angélica ya la regañé ayer, familia. No está pasando ello para contárselo. Ya no puedes hacer tanta cosa, ya. Por eso queremos que den mucho like, para que esto empiece a producir y podamos. Se solicitan patrocinadores. Se solicitan patrocinadores, exacto, para poder tener gente que nos ayude, porque claro, entre tus cosas, mis cosas, sí, estamos un poco saturadas, pero. Pero, ¿con qué alegría hacemos esto? ¿Con qué alegría lo hacemos? Mírenos. Simpático. Sonrientes. Hermoso. Sonrientes y de buen olor. Sí, señor. Oye, fíjate que sí, yo me hice una cosa. No, no, me puedo decir mi último acusamiento, perdón. Por favor, acusate esto. Les juro, les prometo personas. Yo siempre he olido normal. O sea, cuando sudas mucho y así, pues hueles fuerte y así, ¿no? Pero hoy en día, no sé qué, es hormonal, obviamente, pero en las noches, haga frío o no, yo claramente transpiro y a la mañana siguiente vuelo a León Correteado tres horas en la sabana. Adolescente, adolescente, es hormonal, Gloria. No, 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 o sea, en qué, claro que es hormonal, pero, o sea, no sabes. Es el perfil, el perfil hormonal, a ver cómo andas. No, ya lo sé, pero, o sea, vaya, obviamente uso un desodorante natural y todo el rollo, pero yo les quiero decir una cosa, que cuando hago ejercicio en las mañanas, sin haberme bañado todavía, pobre, man, o sea. Les tengo noticias, Juanita renunció porque no soportó el olor de la cabeza. No, le digo, nadie se me acerque, nadie se me acerque hasta que me va a baño. Por favor, si no. Me he convertido en una señorita apestosita de mis axilas. No, 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 por favor, voy a defender tu dignidad. Mi honor. Por favor, mi honor. No eres tú, soy yo. No, no soy yo. No, es hormonal, simplemente tienes que balancear las hormonas para que esto se quite. Digo, es así de fácil. Isabel, te amo, Isabel. Oye, yo también, Blorígale, que bien es que me divierte tanto siempre estar haciendo estas cosas. Ay, sí, es una belleza este podcast y a tanta gente que escribe y que les gusta y que se diviertan y que se acompañan y que se entretienen, realmente llena nuestro corazón, ¿verdad? Sí, sí, de verdad que sí. Y cada día más nos comentan, y eso de veras, de veras nos llena de alegría. Hemos, hemos surcado ya en otros continentes, ¿verdad? Obviamente hay gente que habla castellano, pero al final del día es una forma bien padre de estar cerca de nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestro idioma, nuestro todo. Y está padrísimo, se les agradece. Y si descan, lo podemos hacer en inglés. Oye, no, muchas gracias a todos. Dios nos bendiga y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Un besito para todos. Bye, bye. Chao. 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 Chao.